de la palabra el asambleísta Francisco Jiménez. Gracias, señora presidenta. Señores asambleístas, este esfuerzo que hoy se plasma en este proyecto, que a la larga no es otra cosa que una consolidación de cinco proyectos presentados por diferentes asambleístas con el objeto de modernizar ese paquidermo que se llama todavía ley de compañías. Y es que tenemos una economía que no ha sabido darle respuestas a la gente. Tenemos una economía, retomando la misma expresión, un poquito paquidérmica, un poquito lenta, concebida desde la desconfianza, concebida desde el exceso de reglamentarismo, concebida desde el aislamiento. Pero eso es un problema. Es un problema para la vida económica de nuestro país, porque no representa una herramienta que nos permita empujar las cosas hacia adelante, ni poder innovar con facilidad, ni poder emprender con facilidad, ni poder, legítimo es, ganar dinero cumpliendo con las obligaciones estatales, por supuesto, pero hacerlo con relativa facilidad. Aquí en el Ecuador, producir es difícil, trabajar es difícil, y algunas cosas son inclusive más difíciles que otras. Así que, este proyecto que se eleva un poco contra ese estado de cosas, busca, como ya lo dijeron las asambleístas que me antecedieron, la ponente asambleísta Vilma Andrade también, busca simplificar las cosas, busca generar marcos de regulación y de control mucho más modernos, mucho más dinámicos, mucho más confiables. Y sobre todo, hay aspectos que tienen que ver con nuestra idiosincrasia y con nuestra forma de entender la economía, que también son abordados en esta ley. Por ejemplo, sabemos que el 85% de las empresas que tenemos en el país son de identidad familiar. Uno se asocia primero con la familia, con sus padres, con sus hermanos, con sus tíos, y ahí va emprendiendo. Y está bien que así sea, pero llega un momento en que algunas compañías ya quieren profesionalizarse, quieren entrar a mercados internacionales, quieren relacionarse con otras economías, quieren distribuir sus productos en Centroamérica, en otros países de Latinoamérica, pero para eso necesitan un buen gobierno corporativo. Porque sin un gobierno corporativo confiable, dinámico, moderno, estructurado, no se puede hacer estas cosas. Porque hay que meterse algo en la cabeza. En todo competimos. Competimos con Colombia, competimos con Chile, competimos con Perú, y ni se diga con Estados Unidos. Por lo tanto, para todo va a haber las comparaciones. ¿Dónde me conviene más invertir mi dinero? ¿Con quién me conviene más asociarme? ¿Cuál es el marco normativo más favorable para generar determinados emprendimientos? Y eso es lo que en cierta manera, o mejor dicho, lo que de bastante forma busca implementar esta nueva normativa en materia de ley de compañías. Particularmente, quiero traer a colación un tema que me parece gravísimo que hasta el día de hoy existe como una reminiscencia terrible del pasado. Todos los procesos de disolución y de liquidación de compañías. Liquidar una compañía aquí es imposible. Disolverla, peor aún. Cancelar su registro ni soñarlo. ¿Por qué? Porque el Estado siempre se da mañas para inventarse nuevas multas. El Estado siempre se da mañas para alargar los trámites. El Estado siempre se da mañas para que sea como el mito de Sísifo cuando se llevaba la piedra hasta la parte alta de la colina y luego volvía a caer. Porque eso es lo que le pasa a la gran cantidad de empresas que quieren disolverse o liquidarse y no pueden hacerlo y se demoran años. Y eso es pérdida de tiempo, pérdida de dinero y ojo, también pérdida de confianza en el sistema. Porque lo más importante que tenemos que entender aquí es que esta asamblea está para darle forma a un sistema que se estructure desde la confianza, desde la simplicidad, desde la transparencia, desde el control con lógica, no el sobrecontrol ni el excesivo reglamentarismo de las normativas. Y eso es lo que se está buscando a través de esta normativa. Qué buena oportunidad para darle al país una ley que incorpore los avances del derecho anglosajón. Qué buena oportunidad para darle al país una ley que incorpore los avances del derecho colombiano, del gobierno corporativo en materia de disolución y liquidación de compañías y que por sobre todo sea una herramienta útil para que nuestra gente que tiene todo el derecho de progresar pueda efectivamente hacerlo y no sea un dolor de cabeza cada vez que tienen que ir a una entidad de la superintendencia de compañías. Muchas gracias señora Presidenta. Gracias.